La verdad que sí. Triste es una cosa y triste es la otra. Yo, por empezar por algún sitio, por el secretario general de Naciones Unidas, yo creo que es un poco... la verdad que lo tenía en otra consideración, pero me da la sensación que es algo innoto, ¿no? Porque a Suárez hay que recordarle que quien realmente crea el Estado de Israel, tal y como lo conocemos en estos momentos, es Naciones Unidas en el año 47, 1947, hace prácticamente 80 años, ¿no? Con lo cual, lo primero que debiera hacer es estudiarse un poquito la casa de la cual vive y en la cual se apesebra. Eso por ahí. Después, en segundo lugar, decir que Israel viene continuamente subyugando, por decirlo de alguna manera, a Gaza, pues se faltará la realidad, porque hasta donde yo sé, los enfrentamientos armados que ha librado Israel en Palestina y en la franja de Gaza principalmente, son contra Jamás. Otra cosa es que Jamás haya elegido muy bien el lugar donde se ha sentado Palestina, por la debilidad política y falta de acuerdos internacionales para gestionar mejor ese territorio y se haya imbricado en la población palestina y sea prácticamente imposible distinguir a un terrorista de un palestino, ¿no? A partir de ahí, podemos empezar a hablar muchas cosas. Y en cuanto al tema de Pedro Sánchez, realmente me sorprende más de poco, ¿no? Él tiene socios en el propio gobierno en funciones de España y en el futuro que está creando, que proceden del AMPA, ¿no? Que proceden del terrorismo, que proceden del tiro en la nuca, ¿no? Y lo triste no es que Sánchez pueda en algún momento convertirse en portavoz de un grupo terrorista, ¿no? Lo grave es que condene a España por ello. Porque, bueno, uno si se siente identificado con A, con B, con C y está por la labor y lo quiere defender, hay a él, pero cuando tú representas al pueblo español, yo creo que ese tipo de decisiones y ese tipo de posiciones internacionales debieron de ser mucho más coherentes. Gracias.